El Panteón Municipal de la Santísima, habilitado a principios del siglo pasado en San Pablo del Monte Tlaxcala, ya registra una sobrepoblación de difuntos y para evitar que las personas continuaran solicitando servicios funerarios, el ayuntamiento decidió clausurarlo de manera definitiva. Luego de esta acción administrativa, la autoridad municipal ya busca rescatarlo y con el apoyo de la diputada local Patricia Jaramillo, dignificarán este espacio y lo convertirán en un centro cultural con jardines, un circuito para la movilidad de personas, un espacio para recordar a los fundadores de la localidad e incluso área de ofrendas. Va a seguir siendo panteón, la gente va a poder seguir visitando este lugar, pero agregarle la parte cultural, lo que pretendemos es, además de dignificarlo, hacer un espacio donde se puedan preservar, se pueda preservar nuestro pasado histórico, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra identidad como tlaxcaltecas y como zampablenses. Sin embargo, los restos mortales de las personas que ya descansan en este cementerio no serán exhumados. Las obras de embellecimiento únicamente serán superficiales y se conservarán algunas estructuras históricas. No se va a exhumar ningún cuerpo, salvo que algún particular lo solicite, ¿verdad? Porque esta intervención es superficial, como decía, se va a convertir en un espacio verde, la vegetación se va a mantener, se va a aumentar. El proyecto contempla la intervención de 13 mil metros cuadrados, superficie total del Camposanto y una inversión total de 10 millones de pesos. En total, San Pablo del Monte cuenta con otros cinco panteones.